Hola, saludos a la comunidad Corferias, les saluda Carlos Varela. Antes de empezar, quiero recordarles que estos contenidos van a estar asequibles en la Feria del Hogar Digital. Hoy voy a estar ofreciéndoles este contenido, que espero que sea de mucha ayuda para esta situación que todos estamos viviendo y que nos tiene confinados en nuestros hogares y que de muchas formas presenta retos, tanto individuales como colectivos, para todos nosotros. Arranquemos. Lo primero que quiero que hagan, que cierren los ojos, les voy a decir que se imaginen que tienen una barra de jabón entre sus manos y empiecen a preguntarse qué forma tiene, lo que cada uno quiera proyectar sobre esa barra de jabón. ¿Pueden empezar a imaginar esa barra de jabón, cómo la podríamos transformar? Quiero que abran los ojos y miren este video, que seguramente les será de mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal! Como se pudieron dar cuenta, lo que es un simple jabón en las manos de un artesano, de un artista se puede convertir en una obra de arte. Bueno, ¿y por qué esa obra de arte no puede representar la vida misma de nosotros? Si nosotros somos los propios artesanos de nuestra vida. Esta oportunidad que nos da la vida de tener un espacio en el cual podamos replantearnos cosas que sin lugar a dudas nos van a llevar a transformar gran parte de lo que somos esencialmente como individuos, si lo aprovechamos de la manera en que debemos, vamos a resetearnos en positivo. Mi invitación es a que pasemos la vida moldeando nuestra vida para que se transforme en algo positivo para nosotros, para nuestra familia y para nuestra sociedad. Es una invitación que tiene más vigencia hoy que nunca. Ok, vamos a seguir. Esta charla corresponde a una metodología que decidí crearla hace más o menos unos 10 años. Se llama Tácticas para abrir todas las puertas. Son tácticas basadas en personajes de la vida real y ficticia que de muchas formas nos dan un mensaje tanto al individuo como a los grupos de individuos. Son de entornos corporativos, pero también son de entornos familiares. Yo llamo para las personas de a pie, el común de las personas. Y se basan básicamente en un modelo que busca la autoidentidad, el autoconocimiento, parte de una esencia del yo, no vamos a hablar de Freud, sino del yo y el ello, pero del modelo de calle. El yo soy, el yo tengo, el yo puedo. Yo soy es un autodiagnóstico, conocimiento profundo de mí mismo, de mis potencialidades, pero también de mis falencias y mis oportunidades, casi como un dofa, ¿cierto? Cuando yo me autodiagnostico, pues sé quién soy, sé para dónde voy, sé de dónde vengo y sé qué quiero proyectar. Entonces ya decido generar un proyecto de vida. Y el yo puedo básicamente son sueños en acción, sea el sueño más pequeño o el más grande. Cuando yo ya tengo ese yo resuelto, puedo trascender en otras cosas. Y como por ejemplo, puedo trascender en el trabajo y o en el estudio, en las relaciones, en la salud, en las finanzas y en la vida espiritual. Esos son los ejes de construcción. Quiero que miren esa imagen y quiero decirles dos cosas. En el mundo del diseño y el arte, hablamos de pensamiento formal y pensamiento abstracto. Cuando ven esta figura, ¿qué es lo primero que ven en el pensamiento formal? Yo me imagino que todos contestaron, un ladrillo. Efectivamente, es un ladrillo. Pero en el pensamiento abstracto, ¿qué puede significar un ladrillo? Construcción, esa primera piedra que hay. Para nuestra metodología de tácticas para abrir todas las puertas, son los sueños. Esos sueños que de muchas formas tenemos todos y cada uno de nosotros, pero que, como la figura que ustedes ven acá a continuación, se tienden a ver así en la cabeza. Eso en el pensamiento formal, son ladrillos, sí, pero ¿los ven organizados? No, ¿cierto? Si ustedes ven esta figura, además hay unos que ya se rompen. Y piensen en eso cuando vemos los sueños que tenemos en la cabeza. En ese arrume de ladrillos que tenemos que representan esos sueños, a veces no sabemos ni cuál va primero que cuál. Ok, ¿qué pasa? Como en esta otra figura, siguen siendo ladrillos, pero ya no están amontonados, ya no están tirados, sino que ya empiezan a tener una estructura. En la figura anterior veíamos algo como caos. En esta figura vemos composición, vemos organización, vemos método, vemos construcción. Si yo empiezo a meterle mano a mis sueños y los veo así, pues seguramente eso ya va a ser una estructura. Y si seguimos adelante, ya vemos algo con mucha más estructura. Estoy seguro que los de aquí de Bogotá lo pueden identificar más fácil. Ya saben de qué se trata. Bueno, es un edificio que queda en el Centro Internacional de la Ciudad de Bogotá. ¿Y por qué estamos viendo esta imagen? Básicamente porque los arquitectos de nuestra propia vida somos nosotros mismos. No amontonemos ladrillos uno detrás de otro para que nuestra vida no tenga una construcción con sentido, sino para que empecemos a estructurar y organizar y logremos tener una obra como la que tenemos enfrente. Esta parte que quiero que tengan en cuenta es que la primera palabra importante en esta charla es eso, los sueños. Pero quiero también que miren esta otra imagen. Y esta otra imagen ya corresponde a una estructura también hecha con ladrillos. Creo que es una iglesia muy antigua, pero yo quiero preguntarles aquí algo. ¿Qué debo imprimirle a mis sueños para que trasciendan el tiempo? ¿Para que no llegue un huracán o llegue un terremoto o llegue una pandemia y los acabe? Bueno, yo creo que la palabra que viene ahí es esta que ven ustedes allí. La pasión es el alimento de los sueños, porque si yo me apasiono de algo, básicamente estoy alimentando permanentemente ese sueño para lograrlo. Primero son los sueños, pero segundo, tanto o más importante, es la pasión que yo le imprima a los sueños. Y la tercera tiene que ver con este personaje. Seguramente los de mi generación, que somos generación Guayaba, lo vamos a identificar con facilidad. Bueno, para los que no se acuerden, se llama Drupi. Y Drupi era un perrito que lucía todo el tiempo así, triste, aburrido. Pero la lección de este personaje tiene que ver con la tercera palabra que quiero que codifiquen y tengan en cuenta para esta época, y es la actitud. ¿Por qué? Porque Drupi se veía triste, pero tenía una frase y decía algo así como Yo no veía la felicidad de Drupi por ningún lado. Realmente lo que necesitamos en este momento es que nuestra actitud salga a flote. No estoy diciendo que no debamos llorar. Hay que llorar, pero son sentimientos que tienen que pasar, porque en estos momentos lo que más necesitamos es optimismo y ganas de sacar las cosas adelante. Son momentos difíciles para la humanidad, para nosotros como sociedad, y seguramente nuestro ánimo muchas veces va a estar abajo. Pero también tenemos que llamarnos al orden y que esa actitud mejore, trasciende y proyecte de aquí en adelante. Gente ganadora, gente resiliente que puede superar la adversidad y que puede salir adelante. Ojo con las dos palabras anteriores, pasión y sueños. Creo que estas tres palabras son importantes. Les voy a enseñar un video del ejercicio que lo hace una persona mejor que yo. Y quiero que miremos qué es lo que debemos hacer para cultivar nuestra actitud. Con esto termino esta pequeña charla. No sin antes decirles que son simples consejos, pero que en este momento no los podemos olvidar. Este no es el fin de todo, es el principio de todo. Luego la invitación es para que sus sueños, su pasión, su actitud y ese foco en lo que viene de aquí en adelante sean lo mejor para ustedes, para sus vidas y para sus familias. Les envío un gran saludo esperando que pasen un muy buen tiempo y que aprovechen esta cuarentena que tenemos hoy en día para sacar esas ideas adelante con todas las palabritas que vimos hoy. Muchísimas gracias y espero poderlos ver y escuchar pronto. Chao, chao.